No se preocupen, Muffy Cats. Hay hazers debajo. Y también arbustos de espinas. Aquí está la montaña gato. Y esa es la cima. Muy bien, casi llegamos. ¡Vamos! La cima nos espera. ¡No pasaré debajo del agua! Muffy Cats, pasen en el momento correcto. ¡Oigan, espérenme! ¡Si no como algo pronto! ¡Voy a desmayarme! ¡Eso es! ¡Estoy desmayado! ¿Saben cuál es el secreto para ser un buen guardabosques? ¿Un picnic? No, recordar mantenerse hidratados. ¡La super duper loca soda de naranja triplemente carbonatada! Relájate, Meatball. Tu tía sabe cómo tomarla. Tengo mucha hambre. Quiero espagueti y albóndigas. ¡Significa peligro! Lampo, es solo una roca. Vamos a estar bien. La cima se acerca cada vez más y más. ¡Oh, Duffy Cats! ¿Qué hacemos ahora? ¡Se me ocurrió una bofidea! Vamos a mover esa roca y así detendremos la cima. Se ve muy pesada. ¡Ya sé qué hacer! ¡Comer! ¡Los videos de la abuela Pina! ¡Dan fuerza a los videos de la abuela Pina! ¡Te dan superpoderes y siempre te iluminan! ¡Combínalos siempre con Raku! ¡Te harás sentir muy feliz de este menú! ¡Tan fuerza a los videos de la abuela Pina! ¡Te quitarán la fiebre y buena medicina! ¡Por la mañana, tarde o noche comerás! ¡Con una buena dosis! ¡Tú mejorarás los videos! ¡Adiós! ¡Horra! ¡No alcanzamos la cima de la montaña, gato! ¡Pero la cima nos alcanzó a nosotros! ¡Sí! ¡Eso significa que ya podemos hacer nuestro picnic! ¡Finalmente puedo disfrutar mi sándwich! ¡Esperen! ¡Tenemos una emergencia! ¡Aquí solo hay un sándwich! ¿Qué? ¡Lo siento! ¡Con toda la prisa me olvidé de empacar los otros sándwiches! ¡No hay problema! ¡Cruzaremos por la montaña rasguñada! ¡No! ¡Sería como regresar! ¡Por ahora! ¡Sigamos adelante! ¡No! ¡Tío Black! ¡Buffy Cats! ¿Qué están esperando? ¡Nada es imposible para un guardabosques! ¡Pero también estoy hambriento! ¿Entonces qué piensas, Coburn? ¿Me puedes ayudar a encontrar al dueño de este sobre? Seguro. Un buen gato policía siempre sabe cómo encontrar pistas. Mira, Meatball. La estampilla tiene la imagen de un maíz de trigo. ¿Esto es una pista? ¡Sí! Mi sentido del olfato me dice que el dueño de este sobre está en una granja. ¿Qué clase de loco plan están tramando? ¡Gracias, Cobb! Iré ahora mismo para que pueda obtener esos bocadillos y abrazos. Un plan interesante, Meatball. Pero yo soy el único que obtendrá esos bocadillos y abrazos. ¡Voy a robar ese sobre! ¡Voy a robar ese sobre! ¡Si lo agradecerá el símbolo! No se ensayo, sus bienes. ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Parce de las gradas! ¡Si, seguro! Oh, oh! ¡El vázcchio, se cons meus. L wrench en mis ABS! Estaba en la platoINFO a nuestro canal. Oh, lo sé. Puedes ser educado y portarte mejor No pienses que siempre tienes la razón Te crees perfecto, pero malcomeres Y vos sos malo y muy insistente Y si no dejas de ser un malvado Perderás tus amigos y solo estarás Te crees perfecto, pero malcomeres Y vos sos malo y muy insistente Puedes ser educado y portarte mejor No pienses que siempre tienes la razón Te crees perfecto, pero malcomeres Y vos sos malo y muy insistente Y si no dejas de ser un malvado Perderás tus amigos y solo estarás Te crees perfecto, pero malcomeres Y vos sos malo y muy insistente Y si no dejas de ser un malvado Perderás tus amigos y solo estarás He estado recorriendo a todo el pueblo Y aún no tengo idea de a quién le pertenece este sobre Tengo mucha hambre, quiero bocadillos y abrazos ¡No, espera! Tengo mucha hambre ¡Tienes paquete y las botigas! ¡Mipol, dame ese sobre! ¡Al fin el sobre es mío! ¡Vos! ¿Qué estás haciendo? Yo voy a entregar este sobre Y obtendré muchos bocadillos y abrazos solo para mí ¡No, Boss! ¡Por favor, regrésame el sobre! ¡Ja, ja! Olvídalo, Boss y perdedor ¿En verdad piensas que vas a poder detenerme? ¡No! ¡La puerta! ¡No! 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 Yo debo regresar ese sobre ¡Aléjate de mí, Meatball! ¡Hay todo tipo de trampas diseñadas para atrapar a gatos como tú! Pero yo debo conseguir ese sobre ¡Ese sobre es mío! ¡Ah! 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 ¡Lampo! ¿Quiénes son estos dos feos tipos? ¡No lo sé, Meatball! ¡Oigan, extraños! ¡Tomen sus botas y salgan de aquí! ¡Oh! Oye, Buddy ¿Acaso usamos botas? No, Darence Sigue durmiendo ¡Ah! ¡Guita! ¿Ah? ¡Deja de gritar y pon las patas a la vista, vaquero! ¡Bien! ¡Están acorralados! ¿Qué clase de gatos son ustedes? Somos gatos vaqueros igual que ustedes ¡Mi nombre es Meatball y él es Lampo! Soy Buddy Y el gran parlanchín en la celda es mi hermano Darence Saludos, vaqueros Tenemos asuntos que resolver con el sheriff ¿Podrían salir? Ah, no Porque somos los nuevos sheriffs Llegamos aquí primero ¡Bien dicho, Darence! ¡Pero Lampo! Nosotros siempre somos los sheriffs Escúchenme bien Ciudad Miao no es tan grande para cuatro sheriffs ¿Qué dices si competimos por la estrella del sheriff? Un juego para probar quién es el sheriff más sheriff ¡Ay, por mis bigotes! ¡Esto se está poniendo a serio! Vaqueros, ya tenemos el primer desafío de nuestro juego Apunten bien con la fruta y láncela directo a la boca de su compañero Este reto está hecho para nosotros ¿Tú qué dices, Buddy? A Buddy no le importa Buddy, si somos sheriffs, cuidaremos todos esos crujientes bocadillos Ahora que lo pienso, estoy loco por este juego de las frutas de Darence Un sheriff tiene que ser rápido con sus patas ¡Es correcto! A mí me llaman la pata más rápida del oeste Deja de jugar y apunta bien, Darence Ahí tienes ¿Era tan difícil? ¡Me gusta este juego! ¡Vamos, Lampo! ¡Dale al blanco! ¡Oh, mira! ¡Encontré una mazorca! ¡Se ve deliciosa! Lo haré en el primer intento Buen gato, lo hiciste No, yo quería comérmela Muy rápido para un novato Esto aún no se ha acabado Hay dos desafíos más Blister, Scav ¿Se dan cuenta que nadie está cuidando la oficina del sheriff ahora mismo? Cierto, Buzz Y estoy seguro de que tienes un plan Naturalmente, Scav ¡Síganme! El gato que coma todos estos frijoles super picantes Será el ganador del segundo desafío Un sheriff debe tener un estómago de acero Oye, Buddy Vas muy lento Sí, continúe Te daré un sufrato cuando termine Asombroso Estos frijoles son super picantes ¿Cómo ha podido comértelos todos? Gracias, Meatball Rostizaste mi mazorca Nuestro último desafío es una prueba de fuerza Pillow y yo hicimos esta cuerda para un juego perfecto de cuerda Vamos, Meatball Si ganamos estos, seremos sheriffs ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Buddy? ¿Le vas a dar una pata o qué? ¡Wow! ¡Ay no! ¡Perdimos! ¡Hola! El alcalde Igor premia a Buddy y Derrens como sus ganadores Ciudad Meow tiene nuevos sheriffs este año